Toda la información generada en este segundo día de la semana, hoy martes 24 de abril, la encuentra en Telepaís Central. A continuación le presentamos nuestros titulares. Roban 30 mil dólares. La policía trabaja para poder dar con el paradero de los autores del atraco al bus, en el que venían los menonitas, al que les fue arrebatado el dinero. El bus era procedente de la comunidad de Tres Cruces. Cocaina en Palma Sola. Esta tarde sorprendieron a una mujer, metiendo una bolsa de panes que dentro contenían sobres de sustancia con las características de la droga. Esto dentro del penal de Palma Sola. La mujer fue detenida con fines investigativos. Traslado de mercados. La presidente del consejo lamentó las declaraciones de algunos gremialistas que no quieren trasladarse. Anunció que los traslados se realizarán sí o sí y que todos deben reordenarse. Marcha de Fabriles. El secretario ejecutivo del sector anunció una movilización para este jueves en contra de la propuesta del gobierno sobre el incremento salarial. Piden cumplir el acuerdo. El magisterio urbano acudió a la brigada parlamentaria para pedirse respete lo suscrito con el Ministerio de Educación. El sector no descarta volver a movilizarse. Peligra la libertad de expresión. Expertos consultados durante un encuentro en Washington dicen que el trabajo de la prensa está en riesgo debido a los sucesos que hacen más difícil el trabajo periodístico.